La esperanza de vida de un hombre de 34 años llegó proveniente del estado de Durango, pues un corazón fue trasladado vía aérea hasta el Hospital 34 del IMSS en el municipio de Monterrey, motivo por el cual se ejecutó un operativo. El traslado del órgano para un trasplante salió del Hospital General de Zona Nº 1 en el estado de Durango, con destino al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, poco después del mediodía de este martes. Una vez ahí, un helicóptero Ecuriel de Protección Civil de Nuevo León trasladó por aire el corazón hasta la avenida Lincoln, en donde ya se había montado un operativo con servicios aéreos de la Secretaría de Administración, así como Protección Civil Nuevo León, Policía y Tránsito de Monterrey, además de Bomberos Nuevo León y Fuerza Civil. El órgano arribó alrededor de las 3 de la tarde para ingresar de inmediato a quirófano y comenzar la cirugía para trasplantarlo a un hombre de 34 años de edad. Durante las maniobras de aterrizaje y despegue del helicóptero, en ambos sentidos de la avenida Lincoln, fue cerrada la circulación.